Para todo el que está intentando hacer algo como esto, lo más difícil de todo es armar algo sin que la mujer se dé cuenta. Así que planifíquenlo bien. Nosotros tenemos casi ya tres años de relación, lo cumplimos el 4 de enero del año que viene. Y yo sabía que yo me quería casar con ella desde el 5 de febrero del 2012. Lo primero que hice fue que se me ocurrió hacerlo en el Parque de las Luces. El Parque de las Luces es uno de los lugares más bonitos de Santo Domingo en Navidad. Tiene dos años y todo el que quiera hacer algo especial, Parque de las Luces. Mi proceso empieza con una reunión en Mercasilo. Estoy grabando un video de más. Estamos en diligencia, este video para el futuro. Estamos haciendo diligencias para la propuesta de Manuel Almar. Para el combo de Merequil. Que me diga que vamos a hacer en mi Parque de las Luces. Tengo un poco de gripe hoy. Hola Mar, tú a ver este video. Me delinean mal los ojos. Debo agradecerle todo esto a José Llano. Él fue mi ayuda desde el principio. Y nada, entonces tuve mi reunión con Mercasilo todo el tiempo para decirle mi propuesta y planificar. Y me la aceptaron. Así que lo que yo quiero hacer prácticamente es hacer un pequeño concurso en el que ella pase mucha vergüenza. Y luego del concurso entonces sacar y sorprenderla con regalos y con la visita de su hermano. Sorpresa que ella no lo sepa. Y después entonces salir yo como el premio mayor. Entonces vamos a la parte peligrosa. María del Mar llegaba el lunes. Llegó el lunes y la propuesta iba a ser el viernes. Pues bueno, yo vine a Santo Domingo como el tío de las bodas. La de Saray, la hermana de Manuel. La de Saray y la de Manuela. Que yo le la damos. Y nada, estábamos un poco... Estábamos dudando si iba a venir porque no sabíamos por el dinero y tal. Pero bueno, al final se dio. Yo la semana anterior me la había pasado entera tratando de cuadrar todo antes que ella llegara. Pero no es posible, nunca es posible. Así que nada, ella llegó el lunes. Yo llegué a Santo Domingo un lunes. Y durante la semana que yo tenía una ganas que me moría de ver a Emanuel. Casi no lo veía porque él estaba con muchas reuniones. Pero claro, yo no sospechaba nada porque él es un chico muy ocupado. Cuando estoy en España también está muy ocupado. Entonces yo no sospechaba. ¡Llulú! ¡Llulú! ¡Hola! ¡Hola! Y faltan cinco días. ¡Llulú! Y vamos de camino al parque para setear cosas. Para que el viernes tengamos dos papás. ¡Hola! Aquí estamos con María que nos está ayudando a la segunda de las dudas que tenemos para la propuesta de visión a los teatros. María, dime, ¿qué tú crees? Estamos llamando a Benny ahora para ver si él acepta ser nuestro host en el concurso. ¡Hola! Espera. Ya yo le dije ahora. ¡Gía! ¡Vamá! ¡Vay perdón! Vamos a leer un adiós donde... ¡Hola! Estamos ensayando la parte donde... ¡Los presentadores! ... de la propuesta de matrimonio de Manu, Comar. ¿Está hablando con mi mamá ahora? Él está hablando con ella ¿A que no te imaginas que te vas a pedir matrimonio? Hay que caerle atrás Pero todo va a salir muy bien chicos Porque a Mar le va a encantar esta cosa O sea, ya va a volver loma ¡Qué maja! Y nada, llegamos al jueves El día anterior Y yo me estoy muriendo Y estamos grabando el video Con el que yo voy a hacer mi gran propuesta Y mi gran pregunta Y pues resulta que el video no ha tomado hacerlo casi 10 horas Y mi cuñado llegaba a las 11 Y a las 11 estábamos todavía grabando el video Muy bien Y salimos a buscar a mi cuñado súper tarde Mi amor Yo estoy hablando ahora Estoy hablando filas de mentiras Diga que estamos en la casa de convivencia Pero las regalas Y lo estamos a hacer mal Entonces estoy hablando mentiras ahora Pero a mi me mentira No tiene que pinguinar Pero al final gracias a Dios Él no había llegado Porque el vuelo se retrasó ¡Yay! ¡Hola! ¡Demojas! ¡Demojas! ¡Oh Dios mío! ¡Demojas! ¡Demojas! ¡Woo! ¡Wow! Llegamos tarde, pero al final llegamos más tarde y vamos a ver que estamos muy bien. Y nada, ese día terminé de grabar a madrugada y llegué ya a mi casa casi a las 4 de la mañana, pero todo era por el día siguiente. Esa semana decidimos ir el viernes al Parque de las Luces, el famoso Parque de las Luces. Y nada, ya por fin, el día, yo me reúno con mi cuñado y me voy con él al parque. Fuimos súper temprano. Y de camino hacia el parque, pues me tocaba llamar a mis otros cuñados y decirle, mis suegros ya lo sabían, pero tenía que formalmente llamar y hacer la llamada. Y nada, los llamé, los reuní a todos y les dije que me quería casar con su hermano. Y la verdad, el apoyo que siento de mi familia española es increíble. Lo siento ya como si fueran parte de mí. Y realmente el hecho de poder sentirme parte de ellos para mí fue una de las cosas también que me impulsó a poder hacer todo esto. Y obvio, mi suegro, que es genial, la verdad, y que me dijo que no me llevara hasta la mano, no me la llevara el cuerpo complejo. Fue un momento muy especial para mí. El poder compartir, aunque tuvieran lejos, el poder compartir ese día con ellos, aunque fuera en la lejanía. Y nada, llegó el gran día, el gran momento. Fuimos toda familia y nada, estando ahí, me llama Miyuki para que participe en un misterioso concurso al que yo, obviamente, no quería participar, pero no podía decirle que no. Entonces me tocó concursar con todos esos dominicanos que también bailaban. Y a todo esto yo estoy detrás del escenario, muriéndome, solamente escuchando todas las respuestas que ella está diciendo y el concurso. Bueno, pues el concurso empezó tapándome los ojos y diciendo mi nombre, con lo cual yo no podía decir que no. Bajando yo estaba enfadadísima, era entre vergüenza, enfado, y bajando me taparon los ojos. Yo ahí quería irme, me quería morir, quería irme a mi casa con mi madre a mi habitación a llorar. Pero nada, yo estaba ahí, conocí a todo el mundo, pero por no chafarle el plan a Miyuki, yo no saludaba a nadie. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis amigos estaban planificando todo, coordinando toda la producción, que tienen que entrar a este regalo después, te regalo a los participantes, todo. Y a todo esto sé que mi nombre se está muriendo, porque tiene que participar en un concurso en el cual ella no quiere formar nada más. Pero bueno, estando en el concurso, sube que bailar, que me quería morir de la vergüenza. ¡Ajúdate, ayúdate! Tuve que buscar una silla misteriosa que siempre la tenía a mis espaldas. Tuve que responder a preguntas muy fáciles, que ahí fue cuando empecé a sospechar que Miyuki quería que ganara, para hacerme pasar vergüenza. Última pregunta, si Marco o Teta ganaría, si no, acate. ¿Cuántas uvas se comen el 31 de diciembre? ¿12? Y al final gané. ¡12! ¡Ganó, 12! ¡12! Y yo no sé cómo gané, porque yo todo el rato quería perder para irme del famoso concurso. La sensación de que cualquier cosa podía quedar mal es una sensación muy tensa, pero me tranquilizaba la idea de saber que al final todo esto iba a valer la pena, porque al final lo único que me importaba era la sorpresa de ella. Y que fuera especial para ella. Cuando empecé el concurso, la pregunta que me hicieron es que, ¿qué quería por Navidad? Y todo el mundo decía, ¿la licuadora? Y no escuchaba más, porque yo estaba muy nerviosa. Pero yo en el fondo sabía mi respuesta, aunque dije que no lo sabía. Yo quería que tuviera mi familia. Y tu hermano mayor, de casualidad, se llama Juan Antonio. Juan Antonio. Así que cuando me preguntaron que si tenía un hermano que se llamaba Juan Antonio, se abrieron las compuertas y empezaría a llorar. Sin parar. Juan. Juan, loco que me ha sido, ¿eh? Yo tenía como un... Yo tenía un hermano que se llamaba Juan Antonio, ¿cuál? Juan, yo tenía un hermano que se llamaba así. Ah, bueno. Ya cuando llega por fin la parte, yo escucho que le están diciendo y le están hablando de su familia. Y sé que ella está llorando porque la conozco muy bien. Y nada, ahí deciden al final darle, le dan todos los premios que se ha ganado. Nuestro primer premio de la noche, el 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 primer premio de la noche. así que cuando me dijeron que había un vídeo de mi hermano, no podía ni mirar la pantalla Pero no apareció, apareció en imágenes de Murcia Pero yo aún así no sospechaba nada porque estaba muy nerviosa Y con muchísimo, muchísimo, muchísimo enfado Total, que de repente dijeron Bueno, si no ha salido el vídeo de Juanan Que aparezca el hermano Y yo solamente mirando la camisa Supe que era él y a ella me di al llanto Yo era un mar de lágrimas ¿El vídeo de Juanan no? Ya que no, no es el vídeo de Juanan ¿Por qué no me voy a traer a Juanan? A Juanan directamente de Murcia España Claro Y nada Entonces yo le dije a mi hermano ¿Pero qué haces aquí? Y él me decía No lloré Llorando más que yo incluso Yo aún así Sí, soy medio tonta No entendía aún Que era una proposición Y nada Y ahí ya me preguntaron Que si yo tenía un novio Que se llamaba Emanuel Que yo no podía ni hablar Porque estaba entre la risa y el llanto Tenía un combate De la risa y el llanto Y ya cuando me dijeron Lo de Emanuel Fue cuando sí Ahí justo empecé a sospechar De que algo estaba pasando ¿Sabes lo que pasa? Juanan Este hermano Yo sé que tú lo quieres Lo amas y lo adoras Pero tenemos que decir la verdad Esta gente Tú tienes un novio No sé si no se llama como No sé si no se llama como No sé si no 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 Ah, que Emanuel Camaño Pero tú ves ese video Si lo tenemos Porque el otro No sé si no Ya al final Luego de su hermano Yo poné mi video Y nada Entonces salió el video de Emanuel Y ahí fue que me la llevé Que era una proposición Un video de su novio Emanuel Camaño Aquí arriba Vamos a ver A continuación Se lo queremos ver En el video Mi amor Yo sé que a ti no te gustan las sorpresas Sin que tú lo sepas Pero Para que todo fuera especial Solamente había una sola forma de hacerlo Así que Aquí vamos Mi amor Yo tengo muchísimo tiempo esperando este momento Intentando que todo fuera y sea lo más especial para ti Así que yo tuve que esperar a la época más especial Y el lugar más bello que yo pudiera conseguir en Santo Domingo En Navidad Porque Yo de verdad quiero que tú nunca olvides este día Mi amor Yo sé que tú estás llorando Y que tienes ahora mismo muchas emociones encontradas Con tu hermano y cosas Pero Tienes que calmar a ti Y tienes que ver el video ¿Ok? Gracias mi amor Porque tú haces que todos mis días sean aún mejor que el anterior Todos los días yo le doy gracias a Dios Y me levanto Sabiendo que a pesar de todos mis errores De mi defecto De mi problema Tú siempre me aceptarás con todos ellos Y tú siempre intentas sacar lo mejor de mí Sin cambiarme Hace ya dos años que yo sabía que este día llegaría Y yo me aguanté solamente para esperar conocer a tu familia Y que ellos me conocieran a mí también Tú eres la mujer perfecta para mí María del Mar Y te amo entero Con todo Con tu belleza Con tus inseguridades Con tu complejo Y con todo lo que a ti no te gusta de ti Que a mí me encanta Siempre Cuando yo te vi por primera vez Yo pensé que tú eres la mujer más bella que yo había visto en toda mi vida Pero cuando yo te conocí Ahí fue que yo realmente lo confirmé Y ya yo supe que lamentablemente Yo no podía vivir sin ti jamás Y nada mi amor Al menos de nuestra relación Ya yo sabía que tú eres la mujer que Dios quería para mí Y al año yo estaba seguro que yo era el hombre que Dios quería para ti Así que yo estoy cansado ya que la distancia sea un sufrimiento entre nosotros A mí me queda una sola pregunta para hacerte Y nada cuando yo salí Realmente había muchísima gente La gente estaba gritando y todo Pero para mí lo único que yo veía era esta muchacha En el medio Sola Llorando pero de felicidad Y eso para mí valió la pena Todo el esfuerzo, todo el trabajo Todos los meses que yo duré planificando lo que sea Ese momento fue algo Fue algo súper inexplicable Es una cosa que si tú no la vives No la puedes identificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!